Pese a ser consideradas como patrimonio de la humanidad, las chinampas de Xochimilco enfrentan un gran problema de contaminación que prevalece en sus canales. Por ello, urge conservar el recinto prehispánico. Todo el proyecto es enfocado precisamente a tener un suelo de buena calidad y sobre todo también el agua que se usa para riego, que también tenga calidad y con ello que la parte chinampera pueda rehabilitarse en general. Tenemos una gran cantidad de chinampas y es muy triste que estas chinampas no estén activas por la falta de calidad. ¿Cuál es la idea del proyecto? Rehabilitar esta gran cantidad de chinampas de tal manera de insertar también al sector productivo de que tengamos también lo que son alimentos de buena calidad. La calidad del suelo es increíble, es muy buena la calidad. Se puede apreciar desde que uno ve los cultivos, desde que uno percibe también el aroma a tierra mojada, que es muy característica de un suelo de buena calidad. Xochimilco es un lugar en la Ciudad de México que se caracteriza por la preservación de sus orígenes prehispánicos, así como la producción en sus chinampas de hortalizas, plantas y flores de diversas especies. Por ello, cuentan con el apoyo de diversas instituciones educativas para lograrlo e impulsar su origen y hacer crecer su historia. El proyecto Yolcan consiste en la recuperación y conservación de las chinampas por medio del trabajo con familias chinamperas y el trabajo agrícola, recuperando técnicas ancestrales de cultivo e implementando técnicas contemporáneas de agricultura orgánica y regenerativa. Esto con la finalidad de poder conservar este patrimonio cultural de la humanidad, área natural protegida y sede de una cultura milenaria que es la cultura chinampera. Se tiene que estar alimentando el suelo con materia orgánica, haciendo compostas, haciendo abonos y finalmente protegerla de las plagas y las enfermedades con controles biológicos que nosotros preparamos. Un proyecto que lleva siete años y que con el apoyo de técnicas tradicionales combinadas con las tecnologías está obteniendo resultados positivos. Las tecnologías son fáciles de implementar. El problema es más cultural, de conciencia, de hábitos. Hemos logrado limpiar el agua y el suelo con la ayuda de la doctora Refugio Rodríguez del CIMESTAB. Hemos logrado producir seis cosechas, siete cosechas al año. Realmente lo que necesitamos es apoyo de la gente de la ciudad para que compre los productos, para que nos visite y de esa manera se pueda mantener el proyecto. Con información de Eric Galicia y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.